Si tuviera que darle un minuto para exigirle a Cuba, este mensaje me diría, mujer cubana, esto va para ti, para la mujer cubana que no se vista más de miliciana, que no cargue más las armas, que no tiene que subirse más en los camiones, que no tiene que ser más rebelde, que no tiene más que meterse en las calles, que no tiene por qué vender su cuerpo, que no tiene por qué huir a los otros países, con cualquiera, con cualquiera que se la lleve, con cualquiera que le vane, mujer cubana, levanta tu frente en alto, tú que eres la hija, la hermana, la madre, la esposa, Dios te hizo especial, Dios te hizo para que crearas, respétate a ti misma, mujer cubana, vuelve de respetar, vuelve a poner tus pies en el piso, vuelve a levantarte, vuelve a poner tu nombre en alto, para que todas las mujeres cubanas, podamos decir con orgullo, como yo puedo decirlo, yo soy cubana, yo nací en La Habana, mujer cubana, para ti yo este mensaje, para que Cuba pueda ser libre en el corazón de la mujer cubana, yo quiero cuando me muera, sin patria pero sin amor, tener en mi tumba un ramo, de flores y una bandera.